... Doctora, el Hospital Mercedes empezó la esperada obra del sector psicosocial. ¿Qué característica va a tener esta obra? Bien, la obra comenzó el 20 de noviembre, ya comenzaron a demoler algunos espacios interiores. Es un proceso que venimos desarrollando desde febrero, desde que se hizo la licitación, todos los procesos administrativos que hay que realizar antes de comenzar. Así es que esto para nosotros es un puntapié muy importante. La idea es poder finalizar la obra a fines de marzo y tener un nuevo sector de salud mental. La obra básicamente va a ser una remodelación del piso de planta baja, donde vamos a tener pacientes mujeres y varones en la misma planta, separados solamente por espacios. Y donde cada uno va a... vamos a tener salas de mujeres de a dos camas y salas de varones de cuatro camas. Vamos a tener un espacio para habilidades para la vida para los pacientes, para que ellos también vayan incorporando algunos hábitos y cuestiones de la vida diaria que algunas de las personas ya las tenemos incorporadas, pero ellos tienen que reaprender y reincorporar a su vida, de tal manera que cuando vayan a su casa ya haya cosas que hayan aprendido y puedan ejercitar. El otro aspecto importante que vamos a tener es una enfermería que va a estar en un lugar muy estratégico, que va a mirar para las dos áreas, para el área de mujeres y el área de varones. Vamos a tener dos auxiliares de enfermería, que podríamos estar diciendo que estamos manteniendo los estándares de calidad que corresponden a cuidados moderados en esta área. Y también vamos a tener espacios específicos, por ejemplo, un comedor para los varones, un comedor para las mujeres, y un área donde aquellos pacientes que puedan compartir puedan integrarse y estar juntos. En este momento para nosotros es muy importante porque si bien ahora estamos en una sala muy pequeña, siempre estamos trabajando con las otras instituciones. Estamos tratando de ir mirando el usuario en forma integral. Estamos trabajando con la Intendencia de Soriano, con el Mides, con el INAO, de tal manera de aquellas personas que a veces nosotros que en la vida diaria lo vemos en las calles, lo vemos en la ciudad, y que a veces nos llama la atención nosotros también desde estas diferentes áreas y desde diferentes instituciones los estamos apoyando para que puedan tener una vida digna. Nos queda ahora con la ley mirar de otra manera a estas personas, que tengan trabajo, trabajo también es dignidad para las personas. Entonces a veces también tenemos que ir buscando espacios donde ellas puedan incluirse en el trabajo para ganarse su vida, para ganarse su comida. También es importante la rehabilitación que nos va a cruzar absolutamente todos los espacios que tengamos ahora del área de la salud mental. Y bueno, ir incorporando en esta nueva ley esta mirada más integral de las personas y no tanto separadas de nosotros, de los que decimos o nos creemos que somos normales. Así es que bueno, esto es un desafío, ¿verdad? Estamos hablando de pacientes de Mercedes y de qué otros puntos que están internados en el Hospital Mercedes. Nosotros somos un centro de referencia, nosotros internamos pacientes que son de Dolores, de Cardona, también de Fraiventos, a veces de Carmelo y de Nueva Palmira. La idea es que acá seamos un centro de referencia regional en donde la región oeste de alguna manera podamos tener un lugar para que estas personas que necesitan un apoyo puntual puedan venir, incorporarse, desarrollar habilidades y puedan volver a su casa y a sus domicilios. Hemos mantenido también una modalidad de visita domiciliaria que nos ha permitido ir a la casa de las personas, tratarlos en las casas, darle la medicación en la casa y ellos no tienen que venir y eso ha evitado nuevas internaciones. Comparativamente con años anteriores, ¿ha habido un aumento de casos que requieran internación o estamos más o menos en las mismas cifras? No, hemos disminuido justamente por estas modalidades. Hemos aumentado las horas de psiquiatra en consultas externas, en la policlínica, incorporamos esta modalidad de visita domiciliaria y esto ha hecho que realmente haya menos reingresos hospitalarios. También hemos trabajado y hay un equipo de recepción para los adolescentes y los niños con intentos de autoeliminación sobre todo o ideas de muerte, de tal manera que el equipo los mira un poquito antes y ya los vamos teniendo en tratamiento y como un equipo de referencia que así le llamamos para aquellas situaciones que necesitan hablar, que necesitan venir, que necesitan preguntar, tienen a dónde recurrir. ¿Y qué perfil general tiene el paciente que requiere de psiquiatría? ¿Es por intentos de eliminación, por temas relacionados a las drogas? Y ahora son varios los motivos por los que ingresan, ¿verdad? Sí, tenemos pacientes adictos, tenemos personas con patologías de psiquiatría, tenemos también pacientes con ideas de muerte, así es que bueno, es un hospital como polivalente, no tenemos una sola patología para atender. Eso nos permite a su vez ir modelando cómo vamos a trabajar con unos y cómo vamos a trabajar con otros, porque cada uno tiene su forma y su necesidad de atención. El taller de rehabilitación para nosotros es muy importante, aquellas personas que están en condiciones de estar en esos espacios, tenemos ese espacio y lo incorporamos. Allí se teje, se lee, tenemos una maestra comunitaria que ANEP nos da las horas, la maestra los incita a leer, a seguir escribiendo, a hacer cuentos, ¿verdad? Y a hacer cuentas, entonces bueno, todo eso también los mantiene a los pacientes rehabilitándose para poder incorporarse a la sociedad. Muy amable, doctora. Bueno, muchas gracias.